No hay más Puedes disfrutar, desahogaros Van a escuchar Cuyo inicio también Estoy comiendo chocolatito ¿Como que chocolatito? Le has dado ya que si entra partida avisa ¿eh? Le doy el streaming, partida estoy esperando a ver Que digas Tenemos el chutele ni jugando en el GTA Vas a morir Le doy el streaming Se ve todo como la seda Coches, 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 coches Vale, tiene mono ya de coches ¿Qué os parece la minigente? Puedes ser loco He puesto un cepillo Ya estamos ya ¿no? Dale Le doy? Claro En 30 segundos le doy Vale, dale en 30 segundos Pongo aquí el Youtube ¿Qué pasa Lizbeth? Santucar ¿Qué pasa Carmis? ¿Te gustan los coches? Saludos Ulises Un poquillo de musiquilla sin copyright Copipollas, sin copipaste Sin mamaberga Con la puto misma de mierda Un saludo a todo el mundo, me cago en la hostia Y vamos ¿no? Le puedes dar Un saludo pequeños chamaquitos Pequeños chamacos Y esta Calabuz en streaming también Y esta en streaming también Doble streaming Venga Le he robado la idea Si los oís eco es normal A volar Eh, ranke de 3 ¿no? A subir Hay servidores en línea, vuelvo a intentarlo más tarde Ah, vale, ya esta Me ha dado como un golpe al corazón Si, si, te imaginas Osea, aquí y tal, para jugar Pues un día, vamos El primer streaming que íbamos a hacer en los De esto de coches Nos metemos a los coches tal y no iban Caídos estaban De puta madre Y nosotros pues venga, de puta madre A jugar entrenamiento Calarraga el guapo Bueno oye, por lo de guapo Me alegro Mira, monkey pillow Vamos allá Eh, creo que se va a cancelar Si A ver como va el pin Porque cuando se han encontrado partido Es que no Osea, es que se han salido No han entrado No te recuerdo, Sarah Games Ah Igual puede que si ¿no? De Minecraft Que te ha encontrado un fuckerillo No lo se Eh, toma Calcamonia Hay un mito que dice Que los que juegan bien en CSGO No juegan bien al Rocket League Y viceversa Es cierto Eso es mentira Bueno, yo juego de puta madre Al Rocket League Así que igual al CSGO Oye, que tiene el martillo por ahí Ah, si Somos buenísimos a los dos El del piso de al lado Que está pegando unas hostias Que bien Es tarde de obras De boteo, ala Chao Que tiene obras grinder o que No, no, y que sigue dándole ahí a la puta Pues meterle tu con la escoba Esto empieza ¿eh? Si, si, si Comunicación ¿eh? Cracks Comunicación ¿eh? Hombre Yo soy un Tronfire ¿eh? Tú estás ultra palote No mientas Voy, 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 voy Joder cabrón Hola, hola, hola ¿Qué pasó? Te me ha pegado el cabrón Te voy La bien compa de vio Ahí Está liado Vale, fuera Hostia, necesito calentar un poco ¿eh? Primero gol Vaya cantada Ala La romana, quito los turbos Uh, me la llevo Buena Se salto Uh, canxi se la hago Como Londrin Estoy atrás ¿eh? Viejen de musgo Cuidado con ese cabrón ¿eh? Joder, si, si, si Tiene intenciones muy malas ¿eh? Y negativas Vale, hostias, no llego Y yo He pasado Los cuenos de conchi, tú Los cuenos de la conchi los llevo yo en el coche Y un fantasma Cuidado, cuidado Es el que le puse los cuenos, un fantasma Vamos palante Este nos va a costar ganarlo ¿eh? Nada, nada, ese ya está, ya está gol Noo La bolita Oh, se la ha llevado, me cago en No hay portero ¿eh? Si cae, si cae Oh Iba de contar mis super fuerzas, tío Super Saiyan Uh, me he bajado Madre mía Ala Toma, le he chocado Que 3 para 3 me he desacostumbrado ¿eh? O sea, veo como demasiada gente Que buena Joder Ah, con Dios Vale, hostias, se la he puesto No No es mal que ese es medio malo Vamos ahí Vamos ahí ¿Qué podéis hacer, amigos? Yo hay demasiada gente, tío Ya, a mi me gustan más los 2 para 2 Uy Joder Siempre hay uno, tío Joder Rinder va a ser enfadado Voy yo, voy yo Un perito de acá Hijo de puta, ¿eh? Joder, me pillan Es que me la pillan siempre desde muy lejos, tío Aún me la puedo creer, tío Aún me la puedo creer, tío ¿Qué pasa aquí, García? Tengo el timing en los cojones, tío Ay, mira, yo he tenido... Julio, al Sion, mala vida Azael, Scrapper Me cago en la pizza No, pero esto se gana, ¿eh? Solo es calentar Joder Joder, ¿sabes lo que está fallando? Que no estaba girando yo en el aire Está fallando esto Que no marcaba más goles Ojo Vaya cagada, Necho Uy, mucha carga ¿Va bien el directo o no va bien? Que ha cabido una mini caída Una mini caída Arrastro, ¿eh? Oh, lo que he fallado Me cago en mi puta hostia Cuidado lo que intenta ese Ojo Porque va... Así Uh, joder, si la llevo a dar Con la puta Hay que ir decididos con huevos Como la coche Plagueado, tío, ¿en serio? Joder, y me quitan todos los turbos Como en esa puta Putas milongas de mierda Estoy súper enfadado ¿Verdinders? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Estoy viendo ahora flotar la pelota Me encanta ¿Qué haces? ¿Gol? Me cago en puta madre Era mío, tío ¿En serio? Sí Estoy poniéndome muy nervioso Sí En bautas ultra lag de repente Ojo ¡Ojo! Madre mía Menos mal Joder Vale Estoy siendo sólido Una roca Eso tiene que ser gol ¡Cagan la puta! Joder Ojo Cuidado que se salta, eh Joder, macho Se acaba el time No marcan, eh A ver si se lucina ahora los lagazos ¿Pero del streaming o del juego? Del streaming, a saco Streaming, ya ves ¡Ojo! Pero así de repente A principio, oye Vamos, vamos, vamos Madre mía Va por fascículo, eh Tengo 300 megas Venga, tú ya es la vaca Creo que estás descargando porno ¡Bull! ¡Vamos! A comer ciruelas A ver, ¿qué coño está pasando? A volar Márcate un ramos Ahí lo tienes Vamos a ver Mira, de cabeza ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver ¿Qué hago en la puta? A todo el mundo ¿En qué rango estáis vosotros? Bueno, ahora lo veo Ah, sí, estamos... Bueno, excepto Grinder, estamos parecidos Me han dado otra vez el pizgeón Es el... La cabeza esta de paloma El DJ suyo no era el bueno ¿Esa que la tengo ahora dos veces, Neylands, o qué? ¿El qué? Sí La cabeza de paloma Sí Adiós Eh... El DJ era el bueno, ¿no? Bueno, pues la tengo dos veces si la quieres Lo digo porque es el plata, ¿sabes? Si está solucionando eso, déjame ir a por... O sea, es paso nada menos pocos ¿Habéis salido de la partida? Sí, es el de ahí Por eso déjame ir a por... O sea, es paso nada menos pocos ¿Habéis salido de la partida? Mirad a ver ahora, gente Creo que ya se ha arreglado, eh Ahora estoy minimizado, espérate Voy un poco así el menú y decirme ¿Qué me han dado? Me han dado algo, tú Un sombrero de ganadero, madre ¿Qué? Un saludo, Nicolas, ¿sale? Eh, voy a amarantar, luego vengo Eh, ok, ya tenéis Creo que ahora va bien Eh... Bueno, aquí estamos ¿Cómo va la cosa, Neis? Es arreglado Eh, Gryffindor ¿Qué? ¿Tienes dos palomas? Sí Neis Neis, ¿tú tienes paloma? No Ah, vale, vale No digo, pues si Neis tenía y yo no Te podías hacer ahí un intercambio y liberamos el equipo paloma No, pues claro Sí, sí, yo tengo dos Claro que van a dar Lo que pasa es que yo no tengo nada repetido Saludo, Carmen, saludo, Luis No, a mí nada hace falta que me deis nada ¡Ojo! ¡Nooo! Decirme si va bien ahora y pondré una deis Hemos dado tiempo a ponerme las de atrás Y ya, Buzz Eh, voy yo, eh ¿Amigos? Eh... Bueno, arriba voy de naranja, no me lo he podido poner bien, nada Ah, qué puto ¡Cuidado! ¡Ojo! Nada, nada ¡No! ¡El turbo es mío, joder! Te ha empujado un tío, eh No yo No, ya no, no ¡Ojo! ¡Bicicleta, eh! Me cago mi madre ¿Pero qué vuelos son estos, tú? No, no ¡Imposibles! No tengo esas capacidades físicas y mentales ¡Hostias! La, la mete Se le ha balado ya Uy, menos mal Me he recuperado de mi lesión del escafoides Lo he... Hay gente Acabo de... Sí, pero, ¿por qué no le das al balón? Me cago en la puta, tú ¡La conchi! En este mapa tengo un paradón guardado, pero que podríais flipar... ¡No! Este AFA soy malísimo Yo también, pero no sé Me salió del arma esa parada ¡Hala! ¿Pero por qué soy tan malo, tío? Uf, menos mal, has hecho la salvada No me he sin putas velas Nos está costando un huevo atacar, eh Ahí está el centro de padre ¡Hala! ¡Linde, dini con su líder! ¡Qué golazo, ¿no? Eso es un golazo Pues sí, la verdad que sí Hace el hexagonal esto Tuki, claro, claro La esquina se la salta y pa' adentro Y le ha tocado el defensa al portero ¡Venga, chiquis! ¡A volar, eh! Gracias por participar, eh Aquí dicen ¡Hola, aquí dan besos gratis! ¡Ojo! Me ha quedado ahí... ¡Aaah! ¡Buenas tardes! ¡Uy, voy, voy, voy! ¡Dale, dale! Vale Empujón que le he pegado A ese mierda ¡Ojo, cuidado! No, 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 no entra Que esto rebota fatal ¡Buah! Le he dado ¡Hala, que chufoncio! Pero conchita, por Dios Voy un poco volando de enlace Te aviso ya Vale ¿Vamos? ¿Vosotras buena? ¡Hola, hola! Os he oído muy alta A ver qué pasa por ahí Centrusco ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Me cago en la puta de oros, chaval! ¡¿Qué hace mi coche?! ¡¿Qué acaba de hacer mi coche?! ¡No lo puedo creer! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Rebobinado el streaming Y mirad lo que ha hecho mi coche Estoy flipando En mi pantalla le acabo de pegar yo a la pelota A ver Imagínate ¿Ves? Y le he dado yo, ¿sabes? En mi pantalla Me ha parecido que me la había metido yo Y yo le he dado para atrás Oye, ¿estoy jugando con laggers o qué pasa aquí? Yo sí ¿Yo por qué? Ah, pensé que lo de tu coche era por lag Para lo de eso ¡No! ¡Ojo! ¿Qué buena es? Porque no sé Por los saltos Mierda, y no pío el turbo, tío Vamos Ahí Yo voy lagón, sí Yo necesito hacer un vuelo para motivarme Yo necesito balones centrados Los cuales no me estoy encontrando Ni uno Como ese Si quieres Vamos Ahí está Si me prometas que marca Yo te acento todos ¡Lindelín! ¡Hola! Se ha malo ya No, es que sí Que a mí yo te lo digo Que voy como raro Me va muy raro esto Voy como raro Así lagón Esto de que me está subiendo un poco 20 de ping Me cago en la baja ¡No! ¡Ojo! Me cago en Pachi La pelota a CS ¿Por qué, tío? Voy ¡Vamos! ¡Bol! ¡Hostia! ¡Joder! 2-1 Con Charalori A ver que haga esto Ya, pero No podía echarla a la pared En el gol O sea, yo ya había rebasado el balón No le lias Otra O sea, si la dejaba La pillaba Si la daba La pillaba Era cantado O sea, el balón ya me había O sea, yo ya había rebasado el balón ¡Ojo! ¡Uf! Iba a Golantio, eh Cago en mi puta calavera ¡Vamos! ¡Calaveros consume! Adiós Te has robado el turbo No, tío ¿Por qué la daba baja de repente? Padre, padre, la centra ¡Uf! Este mapa Estoy como super incómodo, tío ¡Uf! A mí me va un poquito mal Pero vamos No, no es algo que la pierdo, seguro Eh, son dos, eh ¿Cómo que son dos? Adiós ¡Hala! Estoy jugando a la bicicleta Buah, menos mal Bicicletos Vamos a ganar estos escorias Mira, ese tío es malísimo La centro ¡Me cago en la puta! Eh, pero ¿por qué ha llegado antes? ¿Quiere más? Mierda, no tengo turbo ¡Uf! ¡Ojo! Yo quería que le daba Hay que meter otro, eh Sí Voy Ahí está ¡Ojos! ¡Bloqueo! ¡Uh! ¡Joder! ¡Golpe aéreo! Y es que es insignificante ese golpe ¿Por qué me da un golpe aéreo? Me cago en mí ¡Ojo! ¡Hostias! ¿Qué me he dado con el...? ¡Me cago en la pala! ¡Hala! ¡Por los pelillos de Jesúsillo! Y gol ¡Qué dolor, eh! ¡Vamos! ¡Me había dado contra el palo, tío! ¡Qué dolor es ese, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Adiós! ¡Me había dado contra el puto palo, tío! ¿Por qué no está jugando? No ¿Por qué no está jugando? No Al que lo pregunta otra vez Vamos Vamos a ir a muerte ¡Ojo! Nada, 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 nada ¡Ojo! ¡Mira, qué suerte! ¡Conchi! ¡Joder! Cinco segundos tienen, eh Ahí era imposible, macho Que sepáis que como vaya yo se puede liar Cinco segundos tienen para hacer historia, eh ¿Qué van a hacer estos papanatas? ¡Vais vosotros, Leonel! ¡Vamos! Vale, se acabó Se acabó el cuento Bueno, bueno, cal... Se acabó la película ¡Ojo! ¡Que no digas! ¡La mierda! ¡Qué gallo le ha salido! ¡Aaah! ¡Que no digas! Parezco Grefg Mi coche como la calavera se... ¡Oh! ¡Una caja ha mandado! Ahora hay que abrirla, ¿no? La siguiente subo, eh A... A... Auro 3 ¿Abro la caja esta o qué? ¡Hala! O te la doy a ti ahora Tengo una esquina de... 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 Yo tengo llaves, eh Odisade, chaval Adiós, Karma ¿Pero qué me das a cambio? Vale muchísimo Tú, ¿qué os habéis salido? Nah, pues ábrela tú Yo estoy en el menú Ábrela tú, sí, tal Pero es que yo llevo muchas abiertas Pica el pectoral Me duele muchísimo, tío Abrirla, en verdad La foto del massmaking No sé No lo sé ¿Y es alguna carcomanía para los tanes? Eh... Pues igual sí, eh No, porque si no... Warhawk, Breakout Dominus, Gizmo Octane El tribal, tengo Ya, pero es este del... Para el CSR, nada Octane, ZSR, tengo Tribal Vale, le doy ya ¿Pinder? Vale ¿Qué? Le doy ya ¿Qué coche me pongo, tío? ¿Cómo te puedo donar? Está el dólar de al lado de la sonrisa Por ahí se supone que se puede Lo que pasa Es que creo Creo Que han quitado Paypal Creo Que al menos momentáneo No sé si para siempre o no Un momento Y solo se puede con tarjeta Actualmente Que yo sepa, eh Ojo, mapilla Gracioso, tú Cuidado con estos Ahí está Ojo, este mapa mola Y el mapmóvil En este es en el mapa Que más voladas impresionantes He visto hacer a Neidra O sea, con todos True story Además que siempre nos toca Mamas pequeños, tío Hostias Me ha caído debajo, él Uf, ¿por qué no le he dado eso? Joder Ya sé Cabrón Se me adelantó Estoy con el timing en el culo hoy, eh Me ganan todas Ojo Va de chulos, eh Y para chulo lo que tengo ahí colgó Hola, que pase Hola, ya está O sea, imposible de parar eso O sea, ¿qué coño? Bueno, que se la he pasado yo O sea, tal cual Mira Sí, pero mira cómo le ha pegado también, eh ¿Cómo paró eso? Le ha pegado un buen chupón, tío Lo chutas tú, lo chuto yo Y lo chuta Neidra Y no es nada extraño Ya, ya, no No te extraño Digo que eso es imparable Iba ahí rapidillo ya Y 0% Ojo No hay nadie, eh Esto se gana Vamos ahí, amigos No me traigo Están dos atrás y uno adelante, eh Vale, ya se acabamos Joder El Lawrence S, cuidado, eh Si, mi padre es maricola, rechón el chavo y no lo que le ha chango Te lo digo yo, ya ¿Qué dices? Vamos ahí Cero fucking nitro, eh La bola me haces, es Cuidado ¡Hala! Ojo, ala, ala Es ok Nos falta salida de balón Sí, muchísimo Y damos un like que hay para las paredes Vamos Eso va a gol, eh No le he podido dar otra vez Ah Anda, primer palo ahí Vamos Buena Vamos ahí A comer putas cebollas Inútiles Ala, ala Saludo el gato del 95 Me ha dado asistencia por ese toque, eh O sea, increíble Cómo he derribado al portero Y tú se ha detenido, que bien El móvil Hostia, yo O sea, lo juro Si los mandos costan 5 pavos No sé cuántos habría reventado ya Bueno, o pones el título que lo revientas Pero luego no También O que lo corto con un cuchillo a mil grados Y luego no ¡Ojo! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Qué cosa de cibras me ha hecho! ¡Naylee, pasa ahí! ¡Lago el fake, eh! ¡Ahí está! Vale, vale, vale ¿Qué hace mi coche, tío? Estoy flipando Estoy flipando con qué Necesito... Ahí está Ojo con la carga el diablo Esa... Madre mía No... Si la llegas a sacar de frente Estaba solo contra el mundo Ya ¿Eso es bueno? No ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿What the fuck? ¡Ojo! ¿Por qué me está hablando en Steam Neylands, Elgat y todos? Tío ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué has puesto delante? ¡Ojo! ¡Ojo! No me giras todo Esto se puede ganar, eh ¿Vamos? ¿Grinder? No ¿Vamos? Adiós ¡Ojo! Pelicano La puta suerte ¡Hala! Yo estaba yendo para atrás El fake Y no me da salvada ¡Me cago en la puta! ¡Hala! ¡Hala! Y me la para ¡Joder! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Qué buena lo he bloqueado! ¡Me cago en la puta! Ya soy desgraciado, eh ¡Ay! Así, chaval ¡Joder! ¿Vamos? ¿Con la grinder? ¡Joder! Ya soy desgraciado, tío Lo que he fallado Me cago en la puta, tío De verdad Me cago en la puta de concha ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Toma ahí! Oye, oye ¡Qué empujones! ¡Me están pegando! ¡Quita, quuita! ¡Dale! ¡Joder! ¿Qué cojones ese tiro, tío? Estoy flipando, eh ¡Vamos! ¡Dale! ¡No! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Qué suerte tiene! ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía, macho! ¡De verdad! ¡Chiquilicuatre! ¡Qué peinadilla! Podemos meter dos, eh ¡Qué puta suerte tiene el puto rata! ¡Perro de mierda! ¡Te cago por culo! ¡No estoy, eh! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Podemos meter, eh! ¡No se diga tú! No se dice nada aquí ¡Me cago en la puta, tío! ¡De verdad! ¡Pero cómo estoy tan manco hoy! ¡Me va fatal! ¡No contéis conmigo! ¡Oye! ¿Vamos ahí? ¡Dios! ¡Joder! ¡Me quedo sin turbo! ¡Mira, de camino! ¡Oye ese día de la mano! ¡Va la polla, tío! ¡Oye ese día de la felicidad! Según Twitter ¡No lo estoy traficiendo! ¡Joder! ¡Es el día del manco, tío! ¡Es el día de los guarros! ¡Y de la manquedad, tío! ¡Es que estoy flipando, macho! ¡Joder! ¡Puto, a mí esto me va fatal, tío! ¡Tengo que reiniciar algo! ¡¿Qué voy a dedicar?! ¡Yo salto a volar y me chocan! ¿Sabes? ¡A mí no puedo dedicar aquí un gol de la vida! ¡No me cago en San puto Cristo! ¡El Choco Crispis, tío! ¡Me cago yo! Nada, se acaba, se acabó ya ¡La puta película! ¡Qué cosa me pongo por volar bien, tío! ¡Mierda de película, tío! ¡Es su lejilla! ¡Es que se ponen su rejilla! ¡Si solo tenían uno que supiese hacer algo, tío! ¡El puto Laure en CS! ¡Mira! ¡Caja! ¡De favoritos del jugador! ¡De puta madre! ¡De división 2 de mierda, tío! ¡Pero porque son tres oros! No entiendo esta cosa ¿Cómo que son tres oros? ¡Claro! ¡No somos todos! ¡Ah! ¡Ya! No tienen nivel de oro O sea, de oro sí Pero de oro 1, 2 y 3 O 1, 2 y 2 No Los cochecines Si los viciamos a saco Yo los jugaba en PS4 A ver este mapa de mierda Mira, ¿ves eso que pone veterano, veterano, experto? Pues yo me lo paso por el culo Es que va en serio O sea, hacedme caso que no dice nada Ya ¿Cuántas horas llevas jugadas? O sea, no habré jugado unos contra unos Contra veteranos, maestros, expertos Y comen pollas todos Luego te viene un tío Que no es nadie Y te folla O sea No os fíéis del nivel Nunca Vale Nada Nada ¡No! ¡Buah! ¡Abolita! Sin queriendo la saca Ah, queriendo Vale, me voy a concentrar ¿Juego con los pulgares? Yo creo que puedo hacer algo, ¿eh? A ver Le pongo el pulgar ¡Uf! Lo han dado Ya, si no era gol Ya estaba vacilando yo Ahí queda súper bien Perdonad si es nifo mucho Me ha venido a anticiparse el cabrón Si es nifo mucho, decídmelo Y así me voy a procurar en hacerlo Creo que me sentiré mal Joder Estamos jugando en PC Con mi puta calavera Gracias Pero ya veo Ya veo que Igual la suerte que nos mandes A ver, tenemos que atacar Y defender todos, ¿eh? O sea, en plan Defender todos Sí, pues estamos defendiendo a todos Ah, si me pongo yo defensa No metes ni uno, ¿eh? Así que sí Calavos vas marcando Yo cuando estoy me quedo Vamos, yo soy de los peorcitos Bueno Hacen el mejor rechace de su puta vida Bueno, 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 bueno Que voy a los tres, ¿eh? Sin miedo Sí, pero en una de esas Hostias Bueno, bueno, bueno Yo iba a decir, en una de esas la cagarán, ¿sabes? Pero vemos que nos están cagándola Joder, macho Chiquili 4 Ojo, se la hacen Esto es gol, ¿eh? Tú, tú, que no hay nadie Céntrala ¡Eh! ¡Qué ha pasado! ¡Qué choque me ha dado! Vale, 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 vale No, no, que ahí a mí como que se me ha quedado hasta... Mira, mira Le iba a dar Eso es lo que iba a pasar La jugadera mía Si tú ibas a contra pelota A ver, dices el soldadowns Si no tienes amigos para el Rocket Vale la pena comprarlo Ahí se la ha marcado ¡Para de eso, sí! ¡Eh! ¿Para qué coña están haciendo? Eso va adentro La para Ah, es conchita Sí, yo me lo compraría ¡Vamos! ¡Oh, qué golazo! ¡A comer pollas! Vamos a ellos Y ya no estoy haciendo nada La que les acabo de hacer Estaba aquí apoyando ¡Glorian! Sí, doble stream Pues tal Me encanta Si se puede Me cago en la puta ¡Hola! ¿Qué acaba de hacer ese hombre? Y si se la llevo a leer La tiraba a gol Cago en ¡Hala, hala! Estoy desconectado En la siguiente partida Voy a intentar no decir insultos O cosas feas Es imposible Voy a intentarlo, tú El grinder no está, ¿eh? Pues está al centro Aquí, parado Conectado Voy volando por el mapa Pero estás parado No, está todo desconectado Me muevo si quieres Pero no veo nada ¡Hala! 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 ¡Hala, se han metido, ¿no? Sí Estaba de espaldas Y es que sí Siendo 2 para 3 es imposible Me sale el señal de desconectado Ese a la derecha, ¿sabes? Tenía que haber jugado ahí Eh... Voy yo Yo voy pero como pueda Ah, que ahora sí está grinded Sí, estoy pero con lag Ahora ya no me sale desconectado Ojo Vale Buenísima Vamos ahí, venga, va Ya estás Tiene que volver padre para arreglarlo, ¿eh? No sé ni cómo le he dado ahí, chavos Es que... Dice el luna, ese huevo para ti Venga Buen, 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 buen Como que no te saludamos Rarro La calazamos un segundo Tiraco Pues ahí, bicicleta oncio Habéis estado totalmente sincronizados Claro Ha sido el mismo padre ¡Uf, tío, parada! ¡Hala! Salvada, épica Uy, agujito de sangre ¡Joder, tío! Menos mal Macho, de verdad Uf, choque de hostias ahí Te nos puede haber ligado que alucinas Voy, voy, voy Venga, va ¡Joder! Como me cuesta Cuando no hay tiempo Tengo que sacarlas ¿A quién le doy uno, tío? A mí me ha estado, ¿no? Muchísimo Vamos, amigos Ojo Que ese se la come Ahí está No, no se la come ¡Oh! Era muy jodido Vamos Eso va adentro, ¿eh? ¡Joder! Te imagínate no decir tacos aquí Bueno, bueno Cago en sos, tío Es que No les pillo con No me jodas ¡Oh! ¡Abolita! Qué buena Ese es, ese es Joder, es que no les pillo con las manos en la masa A mí esto me cuesta Nunca, nunca, nunca Llevan chetos, yo creo No veis el asco que está dando esto Y siempre estoy sin turbo Vale ¡Vale! Vaya, como va a hablar Espera, atrás Vamos a meterle gol ¡Hala, no me hagas eso! Cago en sos No, no, la he cagado ¡Hala, qué suerte! ¡Oh! Acaban de tener una potra ¿Qué se dice? ¡Hala! Es que no fallan, ¿eh? Y lo estamos ganando, amigos Eso dice que somos buenísimos ¡Hala! ¡Ojo, Neylands! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Ojo! ¡No pasa ni media! ¡Calculado! ¡Nice! ¡Nice! Que te calles y no te... ¡Den un pic! 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 ¡Tais, One, Two! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hala, no pasa nada! ¡Ojo! ¡Ojo que estaba adentro, eh! ¡Ojo! 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 ¡No se nos puede liar! ¡No se nos puede liar! ¡No hace falta que presionéis tanto! ¡Uh! ¡Nada, nada! ¡La mejor defensa es un buen ataque! ¡Ojo que intentaba otra cosa! ¡Joder! ¡Pero por qué hace eso mi coche! ¡Estás cacharrado, tío! ¡Joder! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Este mapa le da frame lag a mucha gente! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Por el fondo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vale! ¡Oro 3! ¡Yo no subo, de! ¿Y los lags del Grindr? ¿Se solucionan o...? ¡A nivel! ¡Eh! ¡Ahora me iba mejor, sí! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nomén! ¡Un flamer el... ¡El Papier Corp ese! ¡Pues sí, Marta! ¡Pues que se joda! Estoy sniffando mucho. ¡Pazzo! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Restaron! ¡Hala! ¿Qué haces? ¡¡Me cagó en conche! ¡Eh! ¡No, no, no! No voy a decir esta cosa en esta partida, ¿eh? Bueno, pues... Ya has empezado bien. No, porque no me acordes, venga. Necesito al Turbo. Puto mapa de mierda. ¿Vale? Es que es de los peores este mapa, ¿eh? Es una castaña. Es peor Tokio. Ahí está. Centradita. ¡Y gol! ¿Dónde se fueron los veteranos? Al suelo. Ya está. Sí, creo que ya lo había calado. Voy, 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 voy. El diente de cala va con delay. Joder, lo delay ahí tú. Ojo. ¿Tú lo tienes a 60 FPS? No. Pues ahí está. Si no, vamos. Ahí está el porqué del delay. Ojo. ¿Por? Porque a 60 tiene más delay. ¿Por? Le cuesta más calar a la YouTube. Salvada épica. ¿De cuánto estamos hablando? Es que yo si pongo 60 FPS es... Va mal. Y a Poker también le iba mal. Sí, o sea, a veces da error. Qué bien. No sé por qué, o sea... Oh, yeah. Oh, yeah. Bueno, este juego tampoco... A mí un día me iba a la gel. Ojo, eh. No. ¡Hola! Menos mal. Joder. Mierda, ¿por qué digo insultos, tío? Ahí va. Si se escuchan ruidos en mi casa de obras es porque hay obras. En todos lados. Aunque están a punto de acabar. Vamos ahí. Willyrex. Ahí que... Venga, Willy. Me hago en la puta. Joder, lo he dicho sin pensar, tío. Y no pillo nitro, eh. Pero da igual. Vamos. Vamos. Gol. No te la para en tu cara. Joder. Otra doble parada. Me cago en Sampachi. O sea... Le estoy haciendo irracional al tío ese. Vamos, Nate. Vamos, Green. Ahí ya está. ¡Hola! Joder. Lamentable. Atención. Oh. Más Nicky en mi bra. Más... Y es que es tu delantero, Carlos. Vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Free, free, free. ¡Es padrastro! Iba afuera, iba afuera. Iba afuera. Iba afuera, iba afuera. Caliente. Se me ha liado. Wow. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué alto está hablando, padre! Me cago en los cuernos de los cuernos. ¿Vale? No jodas que no vaya a esta. No hace nada, ese pringao. Lamentable. La verdad que ahí ha entrado eso. Que era un pedo. Mírale, yendo para atrás. ¡Qué maestro! Chazo, chavales. Venga, hasta luego, Ney. ¿Cómo te lo pasas? ¡Hostias! ¿Qué haces? No, ¿qué haces tú? ¿Cómo que qué hago yo? Estás en mis dominios. Ojo con ese hijo de puta, ¿eh? Que se ha cargado de repente. Me encanta, ¿no? Me encanta hacer rectificados, tío. ¿De qué? En el aire y eso. Me cago en la puta, tío. Toma rectificado, macho. Es que intento darle X y después otra vez X y es malísimo. Toma. ¡Uf! Madre mía. Predicción que casi le hago a ese pringao. ¡Joder! Es que, tío... ¡Ojo! ¡Oh! De repente es buena esta gente, ¿eh? No. Bien despeja. ¿Quién la quiere por la pared? ¡Oh! ¡Dime que va! ¡Gol! ¡Joder! Me intento unas cosas, tío, absurdas. ¡Vamos ahí! ¡Hala! ¿Qué? Me expulsas con retardo. Es verdad que sí, a saco. Y después de media hora... ¡Hala! Si llego atentillo. Eso es lo que pasa cuando te golpea alguien con lag. ¡Oh! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Hachi! Ha sido muy cómico. Porque yo tenía los barrotes de la portería delante y empiezo a mirar hacia los lados con la cara, en plan, ¿entra o no entra? Como si fuese a verlo mejor. Ahora vamos. En plan, tú, ¿no? Ah, vale. Como si... Hala, se retiran. Como si la pantalla tuviese perspectiva, ¿sabes? Se han retirado ya. Deja ser a padre, a padre. Toma. ¡Padre, espadre! ¿Por qué vamos, tío? ¿Por qué están y todos? Son tontos. ¿Por qué se van? Si se van, les penalizan. Ya. Que hagan su render. Se jodan. Que va, Lizbeth, si no estoy haciendo nada. ¡Adiós! Fallamos la portería. Yo creo que uno para uno sería malísimo, tío. Bueno, es que... Ah, es que es normal. Es que... Tengo que hacer unos predictions aquí de la verma. A ver, déjame esta, déjame esta. ¡Uh! ¿Qué hace volando, William? No sé, pero... William Hill. Donde apuestan los que apuestan. ¡Ojo! De culete. Joder, oye, queréis marcar. ¡Uh! ¡Ojo, William, eh! Oye, lo ha hecho bien, eh. Es como el puto semidios. ¡A ver! ¡Nos lo mete! ¿Sabes qué tenemos que hacer? Explotarlo. Eso le va a joder que flipas. A ver si me dejáis un turbo y lo exploto. ¡Me cago el...! Toma, os tiran a ti. Es inmortal, eh. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué dolor! Iba a vacilarle. En plan, metiéndola sin fuerza. ¡Tena! ¿Qué hace? Está haciendo más puntos que Dios. ¡Pues portarle! ¡Toma, bloqueo! ¡Toma, bloqueo! ¡Venga! ¡Qué chiquito! ¡Hola! Se ha rendido. Ah, vale. Se ha pirado, se ha pirado. Iba a meter gol. ¿En serio? Se ha pirado y le van a meter... ¿Baneo? No, porque es por penalti. O sea, en plan, le ha dado a rendirse. ¡Ahhh! O igual no. Yo quería meter en... ¡Busca, busca! Que yo si pierdo esta, no bajo. ¡Propio! ¡Putz, putz, 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 putz! ¡Qué chiquito! ¡Padre bonito! ¡Padre bonito! ¿Qué pasa, Brian? ¡For the win! ¡Hazle un buen like! ¡Me cago en la pizza, verga! ¡Vaina mamahuevo de los huevos! Estrella. ¿Te gustan los coches? Me gustan los coches. ¿Te gustan los coches? ¿Te gustan los coches? BMW, ¿no? ¡Pum! Tengo el turbo que a Ney no le gusta. ¿Burbujas? Dios. El de derrapes. Vaya mierda de turbo llevas. Es que eso no es un turbo, tío. ¿Qué haces? Una mierda. Puedes dejarla ir. Toma, para atrás. Y ahora le hago… ¡Bicicleta! ¡Ahhh! ¡La he metido yo! ¿En serio? ¡Hombre! Pero con todas mis superfuerzas. Es que iba a intentar sacarla. O sea, la idea era buenísima. ¿La sacaba yo? Sí, claro. La metí al Neyme ese. ¡Que estaba debajo del balón ya! ¡Que la metí al Neyme, hombre! ¿Que no? ¿La has metido tú Neyme? Sí, sí. Yo me he intentado sacarla, tío. ¿Me intentas sacarla hacia portería? No, porque me he girado. Tico, me estás frenando, gente. He quitado otro gol. ¡Eh! ¡Están todos aquí! ¿Tronco? Son unos pringaos. ¡Mira, ahí está! Empieza Laura Flamer, eh. Laura Flanders. Empieza Laura Flamer, dice. Joder. Me acabo en mi puta madre. Pues estaba Flamer. ¿In your face, ff? No sabía si iba a gol o no del todo. Ande va, es pringao. ¡Wow! ¡Dios! Le hago una vaselina. Pase a Karabuti. ¡Ay, qué empujón! Me la ha quitado. ¡Joder! Venga, es pringao. Y tú también. ¡Hola! Creo que ha salido muy elevada esa bola. Se ha hecho añicos. Me cago en los cuenos de San Cristóbal, tío. Cristóbal Colón descubrió América en 1492, amigos. ¿Qué? Toma. Es verdad, eh. Ya lo sé, claro que lo sé. Lo sabe todo el mundo. Menos tú. ¡Ah, no he hecho doble salto! Me la he comido. No he hecho doble salto. Mi dedo ha fallado muchísimo. Hola. Bueno, bueno. Tú, chavales, nos están masacrando, eh. Nada. No, no, no. ¡Ojo el name, eh! Lo carga el diablo, el tío ese. ¡Ah! ¡Ojo, que no hay nadie! ¡Hola! ¡Oye! ¡Está padre! ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? ¡Vamos! Gol. Golito de padrastro. ¡Joder! No, no he llegado. Me ha rebasado. ¿Qué? Me cago en mi puta pizza. Tengo que comer de coche. Me tengo por el dominus. Hoy es día de dominus. ¡Joder! Yo juego mejor. En los tres pa' tres y dos pa' dos juego mejor con el dominus. Que con el off-team. ¿Vale? Vamos, amigos. No, yo no puedo, eh. He volado y... ¡Joder! Estoy flipando, tú. Vale. Pero, ¿de qué vas? ¿De qué vas, amigo? Bueno. ¡Oh! ¡Vamos! Cuidado con departamento. Estamos perdiendo 1-0, eh. Repito. Ya. ¿Y qué quieres? Ganar. ¡Hala! ¿Vamos, Grindr? ¡Oh! Bueno, hay que lag. Claro que descubrir a América. América ya tenía esos pueblos, dice. Esos tribus. Joder, puto. ¿Qué? ¿Es verdad? ¿No? ¿Qué? Vamos. Es esta, es esta. Me cago en mi puta esta. Uf. Solo de un nuclear. ¡Padrastro! Eso va adentro, eh. Aunque no lo queráis, va adentro. Aunque no lo queráis, va adentro. Por favor. ¡Joder! Que no metan. ¿Fuerita de acá? Bueno. He quedado un minuto. ¡Hala! La hacemos, la hacemos. Como que estaba el colon. ¡Aaah! Que hago una cosa de pro. Bueno, bueno, bueno. Eh, pero... ¿Vais a hacer algo? No se puede. Ya se puede, pero... Pero no sale. Vamos, que a la un sube. Bueno, empujaron. Yo me quedo atrás. Yo me quedo atrás. Te juro que no meten. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Mete el gol. Conchita, tío. Voy yo. Es uno defendiendo. ¿Vamos? ¿Vamos? Gui, golazo. Venga. Me cago en la puta. Yo que no sé lo que habría pasado si le daba, pero vamos. Golazo de Karabuki. Colón invadió América. Voy yo, voy yo, eh. Voy yo. No sé qué decirte. Cuidado, cuidado con eso. Cuidado con eso. ¡Joder! ¿Para qué vuelo, tío? Sí, sí, malísimo y no le doy. Buah, salvada. Padre. ¿Gull? No, pero... Ahí está, eh. Ahí está la oportunidad que buscábamos. ¡Ahí está! Ahí está, como en círmulas. Ahí en el último segundo. ¿Qué ha sido tuyo? ¿Qué ha sido tuyo? ¿Qué ha sido tuyo? ¿Qué ha sido tuyo? Hola, qué regalo, tú, del departamento Jones. ¿Ya? ¡Adiós! Si se lo ha marcado el en propia, ¿no? ¿O...? No, la ha empujado en Eiland con la morrilla. Eh, yo voy. Hola, E10. Yo. Por eso, por eso, vamos los dos. Vale, buenísima. Se acabó el puto concurso. Qué épico, tú. Ya ves, dos goles en cero. Vamos aquí, de repente. Cuando el entorrogó la 10ms. Mira, Colón no descubrió América. La pelada. Impresionante F4, dice. Eh, dale, Nonay. Sí. Vale cambiar el coche, eh. Mira, menú principal. De hecho, podemos buscar desde ahí. Sí. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Qué te están diciendo? Que Colón no descubrió América. Que invadió América. Sí. Hombre, claro. Visto desde allí, pues claro que sí invasió. Pero vosotros no estabais ahí. Pero América, entre comillas descubrir, ya lo descubrieron antes de otra zona, ¿no? O sea, lo descubrimos entre comillas los europeos. Pero había otras zonas que ya lo habían descubierto. Otra... Pero Colón y ya está, ¿sabes? O sea, no hay más. O sea, Colón lo que pasa es que se creía que se iba a las Indias y acabó en América. Sí, pero que yo sepa alguien lo descubrió, entre comillas, descubrió. Y luego ya lo que hicieron fue colonizar las estas, o sea, esclavir. Hacer el hijo puta. A todos los indígenas de allí y tal, claro que sí. Pues eso. Te perdió la conexión, ¿hola? Eh, sí, te había dado un lagazo. O sea, que ruedas más feas llevo. Hostias. Horribles. Yo descubrí América. Solon y Calabuz Trollman. ¿Prueba a subirte el Fou? Sí, pero no me apetece subirlo más. Está bien así. Está bien así. Está bien así. Está bien así. Aham, los vikingos fueron primero. Estos vikingos siempre haciendo el hijo puta, eh, Nate. Sí. No sabrían y lo descubrían, tío. Cuando la tierra se llamaba Pangea. Todos los contenidos estaban unidos. Ahí dijo un veracirrador, coño. Vamos a invadir este sitio. Eh, vale. Iba a decir por qué no encuentra. ¿Qué va a querer es mi inventario y no juego más? No, hace falta, hombre. Que eso vale pasta. Qué bonito. La cosa que ha metido. Vale, vamos a ganar estas escorreas. Profesionales, perdón. Porque son escorreas, ya. Mining of Isaac. No lo he jugado. Dicen que mola. Y he visto vídeos y no está mal. Pero... Uff. Cinta el típico juego que hay que conocer demasiado bien los ítems. ¡Joder! Me lo he jugado a Gonchi Navarro. Y son en plan... Son perfectos. Usilus. ¡Hala, hala! Que acaba de pasar, que he desconectado esto. Quita, quita. Me encanta tu Turbo Grinder. Es que el enzallamos es el mejor de todo este. Estos son regulares, eh. O tienen uno por ahí así que maneja, o son regularcillos. ¿Por qué, tío? ¿Por qué soy tan malo? Joder, macho. Yo no fallo eso, tío. Me da gol. A comer pollas. Ah, no. Asisten for the Father. Sí, saludo, Alex. ¿Por qué avispas? Porque las avispas son las hostias. De hecho, lo he puesto mal porque en la mini es una abeja. ¿Alguna vez habéis visto una abeja abuela? O sea, un abuelo de abeja. ¡Uf! Gol. ¡Hala! ¡Joder! Es que ni eso, tío. ¡Hala! Tienes que gritar muchísimo. Voy, voy. Vale, centrada. La verdad es que vuelo bastante mejor con el Dominus que con el Octane. ¡Uh! Aunque el Octane es más rápido, eh. Eso sí. Y se nota. Pero como ves, soy retrasado y no sé hacerlo. Hoy me he levantado con... No me lo digo, que si no... Se enfada la gente. ¿Con la tienda de campaña te has levantado? No. Con la regla. ¡Jaja! Hola. No pongáis a partir, que es broma. ¡Oh! ¡Uh! La he cagado. Juego con estos, que son los típicos que te empatan y se vienen arriba, eh. Por eso vamos a meterles uno ya. Voy. ¿Vale, NEI? Estoy en base. ¡Pero ahí me da igual! Vale. Vale. ¡Aaah! No le he dado de lado. No le he dado de lado. No le he dado de lado, soy diamante de los animales. Ahí está. Uh, bueno, me he pasado de vuelo. Por eso he cuidado a mi perro, así. ¡Ja! ¡Ja! Quita Grindr. Uff, se la hacía, eh. Estoy como no haciendo nada. ¡Hasta que pa-! ¡Joder! ¡Vamooos! ¡Tío, es flipante, macho! ¡Pero cómo fallo esas cosas! ¡Hostia! Me tira un pequeño as. La gente no se ha enfadado por el chistecillo. Igual en el chat, sí. No parece. Como son más radicales. ¡Joder, macho! Estoy flipando, tío. Con mis puestos vuelos. Voy a jugar sin vuelos. No, 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 no. El fresqui, tío, que lo tiene. O sea, es en plan... O sea, está FK. Sí. ¿Ya decía yo? Se lleva cero puntos. O sea, está... Está comprobando controles. Ah, no le he podido reventar. Pues apártalo de la portería. A ver si va a parar alguna sin querer. ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! Cagada como la del vídeo que has pasado antes. ¡Qué vídeo! Ahora. ¿Qué vídeo? Pues el vídeo que has pasado antes del comentario de Ibai. Sí. He hecho exactamente lo mismo. Ir pa'lante y darle pa' un lado sin querer. Voy a cagada. Pues lo cago yo. A ver si se rinde una puta vez. Pero son... Yo no te pasé ese. Yo te pasé un fake. ¿Un fake me pasaste de qué? Coño, del... El tío ese que les hizo un fake. ¿Eh? Coño, el clip ese de Twitch. Sí, ¿qué? Pues fue un... Fake. Y metió gol. Ya, pero es que mientras hace el fake uno falla y tal. Ya, pero antes del fake... Hombre, falla porque es fake. O sea, se piensa que el otro va a disparar pero es un fake. Normal que falle, ¿no? No. Pero otro que dispara de lao. Dice este. A ver, uno va por el balón de frente y se pone de lao y no la da. Yo sé quién dices. Y la caga. Hace un cagadón. Y luego el otro ya se la lleva y no se fija en los clips que pasa. Claro. Eso no existe. Por que no cometen fallos. Hostia. Menos mal. Juego de padre de cine. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojo! Me he quedado clavao. Has quedado... Tratado. Clavijo. ¡Déjamelo! ¡Hala! Joder, mira, eres basura. Sí, claro. Escoria humana. Como tú. Quita goles. Quita goles. Puta ahí. Jaja. A la gran puta, vio. ¡Culo! Es que este partido está más sentenciado, chacho. Es que da igual que marquen. Es... Más sentenciado, cuidado. Ya lo habéis dicho, eh. Ya lo habéis dicho, eh. Lo habéis dicho, lo habéis dicho. Ahora perdamos. Vamos a perder. ¿Pero qué hace Grinder? ¿Eh? Me han empujado. ¿Cómo que queda guay? A ver. Esto está sentenciado. Está sentenciado, amigo. Campeón. ¿Y no vais? ¿Cómo que no voy? Sí. Menos mal que estoy yo aquí sin un gol, ya. Es que me pongo que he parado y no marcan. Te lo juro. Ya, pues cuidado con eso, eh. Uy. Me damos una empropiada para ponerlo tenso. ¡Uh! ¿Eh? ¿Qué haces, hijo de la puta? ¡Joder! Yo creo practicar y yo solo en privada, creo. Es que mira. Es que fallo hasta este vuelo. Es que es flipante, macho. Yo estoy fallando todo. No, 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 no. Tenso. Tienen una oportunidad. Dejarle tirar a la puerta. Yo no voy a ir. Yo tampoco, eh. Todavía están debatiendo lo de Cristobal Colón y quién llegó antes, eh. Yo no voy, eh. Y si voy es modo troll. Como me toque ir, me toca ir. Yo voy, voy. No vayáis. ¡Dejarme! 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 ¡Dejarme a ti! Me flipo con el calabo. Quedo último, tío. Como mejor sin streaming, eh. ¡Oh! Caja de campeón 2 raro. Ah, pues ábrela. Vamos al menú. Ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela. Y, de hecho, yo voy a abrir la que me ha tocado. Yo tengo dos cajas, dos cajas. Ábrela, ábrela. ¡Uh! Hostia, el Roadhog. Me puede tocar. He visto Octane por ahí. ¿Por qué no va animando? ¿Esta es la caja del Octane? Ya es hora de que me toque un puto Octane, ¿no? Venga, mierda. Bueno, oye, el Pixel Fire. Algo me ha dado bueno. Por de siempre me da basura. Vale, yo la abro, eh. Venga, va. 1,50. ¡Vamos, joder! Vale. Por favor, algo bueno. ¿Qué quiero? Mira. Eh, voy un momento a la cocina. No tardo. ¿Qué quiero? Pues mira, es muy fácil. El Breakout este. Las zombas. Las Voltei. Eh... Y es que esto es todo ruina, tío. Voy a dar en Islas, que lo estoy viendo. Vamos ahí. No digo nada, eh. Bueno, si salgo vos. Pero cállate, eh. No digas nada. No, no digas nada. Algo bueno, por favor. ¿Qué es esta mierda? ¡Hala! Joder. ¡Hala! ¡Tío! ¿Por qué tengo mala suerte? ¡Hala! 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 ¿Por qué me hacen esto? ¡Hala! ¡Hala, hala! ¿Por qué me hacen esto? Hombre, te lo digo. Hombre, te lo digo. Hombre, te lo digo. El día que yo abrí mis... ¿Por qué? Ahí sí que me dolió el pecho desde la hora. Eh, este ha sido muy vasto, eh. Este ha sido bastísimo. Lo morao. El Breakout. Que lo quiero. Y me lo quiero. ¡Tú quiero abrir! Me ha entrado una desmoteación en el cuerpo, bestial. Espera, ¿el padre va a poner a vender alguna armilla en el CS? ¡Oh, Dios mío! ¡Tío! ¿Por qué me pasa esto? Es increíble. ¿Arriba? ¿El lo morado? ¿El Mystery? ¿El Dominus y el Breakout? ¡Oh, Dios mío! Por favor. ¿Qué soy? Calabuz, no sabes lo que me acaba de pasar. ¿Qué te ha tocado? O que no te ha tocado. De hecho, póntelo en streaming. Retrásalo. Porque vas a flipar. A ver, pásalo por el TS. O sea... ¿Por qué tengo tan mala suerte? A ver... Vale, estás comprando la llave. Solo has abierto una, ¿no? Sí. Me ha temblado todo, tío. Dominus, Breakout y Ostain, joder. Vaya caja. Vale, estás abriendo. Ya verás. No me digas que se te ha quedado entre dos rojas. Peor. ¿Peor? ¡Hala, Dominus! ¡Hala! Y arriba el Mystery. ¡Hala! Me está doliendo un huevo, tío. Voy a dejar de verlo. Y me tocó una mierda. Voy a dejar de verlo. Un chusco. ¿Quién quiere esto? Se lo tradeo. En seis días. Lo vendo. No, lo regalo. Había cogido un cacho de quesada y pues me entran ganas de coger otro. En serio, yo estoy muy triste, ¿eh? Me voy a llevar la cuesta. ¡Ay, señor de la vida! Llébame pronto. Vale, yo ya he puesto a vender un AK planos caóticos por 11 pavos 50. Planos caóticos. Y me dan 10. 10 pavos recibo en Steam. Para comprar ahí cajas de caja. Llevo ya... No sé si serán 10 euros. Llaves de los coches. O más. Voy a llevar 10 llaves, más, más. Lo mejor es comprar la de 5 llaves. Claro, es la que voy a hacer, sí. A ver si la única diferencia de luego de 5 a 10 y a 20 es lo mismo. Pero de 1 a 5 no. Tiene que haber comprado... Eso, tío. Es que yo no sé para qué abro cajas. No hay nada que me interese. Tío, el breakout ese por tenerlo, yo que sé. Ya ves tú. Voy a hacer aquí un contrato vos. Dale, dale, dale. Te voy a hacer un contrato. Alá, qué guapo el coche ese, ¿no? ¿Contrato de qué? Nada. Se pueden hacer contratos. Y una polla. ¿Verdad? Y es una carcomanía y pones ahí 5. Alá, me lo han comprado al instante. Ya tengo los 10 pavos. Venga, padre abre caja. ¿10 pavos que he comprado? ¿Que has vendido un arma del counter? Sí. Sí. ¿Pero cuánto valía para los caóticos, tú? Valía 11,50, 11,55. Estaban vendiéndolas. Le he puesto 11,50 y ya está. ¿En serio se puede hacer contratos? Sí. Pero es coña, ¿no? Que no, cojones. Te toca algo de una categoría. Vale, es verdad. Pero... Ah, pero tienen que ser de la misma caja, ¿no? Venga. Eh, no sé. ¿Por lo que se detiene? Hola. Abre el grinder, abre. 5 llaves al puto canto. Oye, pues si me tocan repetidos lo haré un día. Tengo dos gorras de época. Que son feas, pero que te cagas en San Pedro. Ya está, 5 llaves. Venga. Es que no sé qué me pueden dar en verdad. Tú, ¿pero te comparto escape o algo o qué? Nada, da igual. Lo dices ya. Es que es muy vasto. A mí siempre me pasan cosas muy vastas, tío. Ya lo verás lo que va a pasar. Le doy, eh. ¡Pam! Oye, pues en el Pixel Fire, lo mejor era Voltaic y Lobo. Le he dao, eh. ¿Qué es Voltaic y qué es Lobo? Le he dao, eh. Le he dao. ¿Qué le das? ¿Qué le toca? ¿Qué? ¡Para, para ya! ¿Qué? ¡Qué mierda me va a tocar! ¡Ay, Dios! ¿Qué? Pues nada, una calcomanía para el octane ahí, tribal, para la nueva. Ah, esa la tengo yo. Pero es normal, ¿no? Sin color. Es que cuando activas el autenticador… Raro, calcomanías. Octane, Z, SR. Raro, igual. Una puta mierda. Abre más, abre más. Un vomitivo. ¿Qué más? Si me queda otro, ya no quiero abrir. Abre más, Fokker, abre más. O sea… Ya no quiero más, ya no quiero más. ¿Cómo que eres el que abre? Ya no quiero, ya me está doliendo, ya le he dao, ya le he dao. ¡Está rulando! ¿Tú, Ney? ¿Qué? Cuando usas el autenticador del móvil en Steam, tarda otros 15 días, ¿no? ¡Adiós! Pasa el Dominus GT y al lado del Dominus GT. Ay, ay, ay. Y me da, y me da… Dominus GT desenmascado. ¿Pero por qué me dais la calcomanía del Dominus GT y no el Dominus GT? Eso pienso yo. Que ha caído al lado del Dominus GT, tío. Estoy muy triste, necesito que aquí me pase cajas. No voy a mí, a mí. Cajas para mí, cajas, cajas. Nadie me da cajas nunca. ¿Dónde está mi contra? ¿Estamos dentro, amigos? Voy, 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 voy. ¿Dentro de qué? De la partida. ¿Cómo? Se llevo el de portal, tío. Pues… Yo no estoy. Me dicen por aquí que se han enamorado de tu cara, Claude. Que te lo vas a ver. Hostia, eso… Eso es algo agradable. Sí, pero si es un tío, no sé yo. Bueno. No es tan agradable. Bueno, agradable… Bueno, satisfactorio, no. Joder. Y lo marcan, porque los carabuces son un paquete, tío. No me jodas. Conchi, madre. Y no me dan salvada de pica, estoy flipando. Porque la habías dado tú, carabuco. He parado yo dos veces y luego… ¡Oh! Se mete en gol. Qué buena. ¡Ahhhh! Creo que… Creo que si no la tocaba… ¡Dedica Odinson! Sí, si no la tocaba, será bueno mío. No he presao. Alguien que ir a un laberinto es Mister y Decal. A ver. Estamos dispuestos a regalos. Aunque me deis unas cajas para abrir y estampar mis tres putas llaves me sobra Yo estoy abierto a posible tradeos Siempre doy cosas Cabrón Esas son manitas en las esquinas, eh Como le gusta Allá le gusta, eh, no hay portero Allá le gusta Allá le gusta Baila conmigo Baila conmigo Eh, bueno Venga ya Buah, era de padre, eh No, hombre Te me has puesto delante Qué dices Qué suerte, tío Baila conmigo Allá le gusta A mí lo que me encanta es cuando Cuando me van a ganar un balón Ir a chocar Joder Pues si se la lleva, así no puede seguir Como este Vamos Gol ¡Hala! Menudo hijo de puta Soplagaita de mierda Ya te lo digo yo ya Oh Qué fallo Qué haces Mira, uno eliminado Toma por el puto culo Ya me tienes ya hasta los cojones Pachi Bueno, pues yo te lo veo Besao Cojones, sentidos Hasta los cojones, Pachi Ojo Vamos, que es uno solo, eh Me cago en la puta, tío El mejor Ahí está El mejor del mundo En flipside El mejor del mundo No me mete ni al arco iris Allá le gusta Toma, ha empujado No, 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 no Tiendo más vueltas que un pescado, tú El Fork Reset, pensé que se llamaba Foro Coches Madre mía Sería bueno Para este juego Mira, es el de Fade Sí, voy a acabar Hola, Lu Tú dedícame un gol Dedícame en gol Yo uso el turbo para coger más turbo Sí, sí Pero está bien esa estrategia Porque así les deja sin turbo a ellos No me jodas No, le ha cagado Tengo bien tu nombre, Liz Pero que son más malos Pero que la puta droga Ojo Ala, que rebotes Chico Allá le gusta Hola conmigo Mi puta Joder, que malo soy de verdad Me cago en la pizza Hola No, Nelly Es que no doy una Tío, muy malito Gol Es que no centrais ni una, tío De verdad Mira qué centro es este Esto es un buen centro Mira De gaviota Madre Madre Qué bien Es que rematas como un culo Gridnet No, ese centro de mierda Es el centro de mierda Mira, esto sí que es un centro, chaval Sí, claro, para ello No sé lo que falta Joder La marca va Iba con ángulo Sí, sí, todos marcabais Todos, todos Me cago en la puta, tío No metes una ¿Para qué vuelo? ¿Para qué vuelo, tío? De verdad Ah He subido nivel y soy veterano O sea No podía hacer nada Que soy veterano en este juego, eh Ah, que te han subido a veterano Sí Yo estoy a puntito Joder, ¿sería veterano y si tan malo, tío? Algo estoy haciendo mal, eh Tú, tú Que no marquen, eh La isla es veterano y me da bien vueltas, tío Me cago en San Blastoise Ojo, pues ahí ha empatiado, eh Falta rematar, tío Sí, pero es que de veterano a lo siguiente hay bastantes niveles, eh Sí No bastante, sino de mucha experiencia Aún me saca, pero bueno Y como siga siendo así de matado Vale Centradita Luego dices No, ahora estoy en la portería Sí Mira que centradita Ojo, pues que vienen los tres muy enfadados, eh Uy, casi nos remontan, eh Tengo dos en la portería Hemos ganado, en serio O sea, no he hecho absolutamente nada, creo Ah, y voy primero De robar goles, ¿no? Sí Sí, porque has robado un par de goles Los dos Ojo, es que... Da, vaya Da, bien, compadre, que te da bien El veterano sería como su friend Que va, ni de coña Y una polla Pero si esto es por nivel solo Estos son niveles, no dice nada Eh, manda una trompa para ratones ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás yo en el menú? Pero, eh, si estamos en partida ¿Qué dices? Mira, mira, yo he vuelto al menú con Teo Yo también, pero me ha metido Alá, quince minutos No Dale a buscar, pa' que te meta Green, de línea está en la partida en línea Sí, estamos con Colabucillo Pero si estamos... Alá, venga Quince minutos Partida cancelada ¿Qué dices? Hombre Eh, como un antena rayo No, cuando se buguea me dijo Navarro que no me mete en manejo Vale, estoy en el menú Yo En teoría estoy contigo Ahí está Oh, te ando en la trampa Mira, qué horrible, eh Y el pajarito ese de mierda Tampoco es que sea la polla, eh ¿Qué dices? Yo me he dado huevo Sí, sí, sí Es perfecto Dios, no he llegado a ponérmelo Me cago Tavales, me estoy jugando a subir a Estrella de Oro, eh Yo estoy en promesa de él y de esa de mierda Mira, qué chiquita Supo que no van banean, ¿verdad? Este rampa es el mejor de todos No, el turbo de corazón es que le den por el vuelo Qué buen este coche El Opus 11, tío El mejor turbo del juego Con este coche nunca he perdido una partida, eh Espero que no sea la primera Nunca he cometido un fallo por este coche Oh, qué putada Qué putada La podría haber ganado más floja Hola Cuidado, eh Esta gente la carga el diablo La carga los cuernos de conchi Ojo, qué empujones ¿Te imaginas que hubiese un hack Que hace que siempre pegue hostiones el tío? Ahora hack de tu Un juego infinito Ya, hombre No Joder, en serio ha metido ese gol Con lo poco que costaba quedarse en la portería Coño, yo he estado en la portería Yo he pasado por debajo del barrio mía Yo estaba igual que tú Ya, pero joven Yo ya estaba ahí, ¿sabes? Y yo No, no he cambiado piezas del PC Joder Es que me estoy encontrando hasta mal Tío, de fallar tantas cosas Vamos Nada, llegan ellos antes que nadie, tío Pepe de mierda, tío Nada, a estos les podemos ganar sobrados, eh Ojo Ojo Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Por qué no hago eso a su portería, tío? Dos cuernos de conchi, macho Joder, tío, malito De verdad ¿Vamos? ¿De qué va, tío? Uy, el otro Ojo que esta peña No, le he cagado, le he cagado Me cago en puta madre de Cristo Me cago en la puta Qué rico, eh Qué mal lo he hecho, tío Somos mejores, eh Vamos a ganar No, pero ¿Juego con pulgares o juego sin ellos? Voy Yo lo digo en serio, estoy jugando sin pulgares Ojo Bueno Ayer jugaba mejor, eh Yo ayer estaba jugando de puta madre Soy un jugador de emociones, tío Pues emocionate para remontar Y me tienes que animar, tío Vamos, Ney, me cago en la hostia El chat, el chat, me tienes que animar Porque el día me animaron y me hice un ace Joder Están jugadas de mierda Bueno Se están haciendo Que me dan épica Joder Vamos a reventarles, eh Os lo digo Han rematado dos ahí Puta suerte Vale Vale, chavales Somos mejores Dale, vamos Sí, pero Te hago siete centros, eh Vale Que veo que estás falto de centros Y yo marco ocho Lo primero es sacarla, eh Bueno, bueno Que de esto ya me ocupo yo Nada, sí que estás lamentable, tío ¡Hala! Vale, mire, vale ¡Hala! ¡Hala de pasar! Sí, va a irse a la culpa a mí, ¿no? Hombre, salvada de pica manda a mí Vale, mira Estaba cayendo yo un picado Es que yo lo tiro, tío Vamos Lo importante es sacarla y darle a la banda Lo importante es espabilar No, pues mete goles Mucho blalalala, pero pocas nueces ¡Ojo lo que le acabo de ver! ¡Qué baila, tío! ¿Qué haces, tío? ¿A qué la vas? ¿Por qué estás practicando? ¡Las perjuagas y tu vida! No estoy practicando así Es que todos los goles los estáis regalando Buenísima Ha sido buenísimo eso Un saludo, Raúl ¿No estáis ahí en la portería uno? ¡Qué puta manía, tío! Los dos salidos Pues si estáis los dos fuera de la portería Ya no se puede ganar ¡Eh! Somos mejores, eh Se puede Sí, vete a cagar Vete a cagar Sí, pero si no habéis defendido a la mierda Anda, si yo llevo 70 salvadas Sí, ahí lo faltaba ya ¿Y eso qué? No sé defender Toma, bien Ni cada uno, al parecer Somos mejores Y nos está cayendo la de Cristo Me voy a quedar yo de defensa, tío ¿Por qué es que sois unos panoles? Pues sí Pues mira tus puntos Pero si es que no hacéis más que regalar balones Es que no has defendido una Pues es que sois un santo fillet ¿Por qué me está hablando un tío que se profile? Se puede Es que no doy una, tío No hay turbo Ojo, qué rica esa Esto es lo que pasa cuando está padre en portería A ver ¿Qué pasa? Diréis Que gol lo han metido Pero si tú no estabas ¿Por qué no? Ahí detrás Mira, gol Vale Ahí está padre en portería Mira, mira, si que era así es súper difícil Que estábamos en paralelo Uno en frente del otro Mira, mira Somos mejores No es 6-7-0 Todas las partidas han ido medio guay Menos esta Cada vez que haya te ya Ya somos mejores Nos ha caído la de San Pedro Por vuestra culpa, ¿eh? Tío, hombre Regala goles de los cojones Solo por vuestra puta culpa Porque mira Yo solo he hecho la de la bicicleta esa arriba Y la he hecho a posta que quería practicar Ha sido buenísimo, de hecho Pero es que no es momento de practicar Sí, cuando íbamos 5-0 ya Mira, bicicleta, ¿ves? Mira, ves, despejar y bicicleta Es que estoy practicando Era remontable Y ahora Bicicleta también Remontable y no salimos de aquí, tío Pero si es que nos están atacando los tres Pero si es que grinde la mano nuestra oportunidad todo el rato, seguro, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? El alempote ese que está en todos los despejes esta gente, tío, que es buenísima ¿Qué? Pues es que tiene una suerte que flipas, tío Joder, y me empujáis, tío, pero iros a cagar Me ha empujado un island Ojo voy yo ¡Hala! Y la quitas Toma ¿Queréis dejar de protegerle al autofillet, tío? El autofillet, fillet, fillet, fillet ¡Joder! ¡A ti, pero estoy muy mal! En serio, no pillo turbo, eh ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Kanepot? Tú que no quieren que les metamos ni uno, eh Pero ¿de qué van? ¿A qué juegan, tío? Juegan a que están los tres defendiendo, o sea Sí, pues a ver si definen esa ¿De rebote? ¡Me cago en la puta de oros, tío! ¡Vamos! Verdad, remontamos Ya está, remontamos, remontamos ¡Remontada, va! Mira, en Cabeci ahí animando el fullshot Cabeci es un matao, dale el roque Cabeci, yo pensaba que era bueno y es un trozo de mierda, eh Yo me la oí ya El live que nos timo decía ¡Buah, voy a traer un poca que no es lo que maneja, tal! El live es que es un tonto, yo A ver con lo que crees, la mitad de lo que hice ¡Hala! 5 pavos, Camplay11 Jiji, coge ya un spam ¿Y quién se va a hacer una bicicleta? ¡Pero qué pollas! ¡Padre! Pero con dos cojones, eh 5 pavos para spamearse Pero hazlo en un directo de conter, hombre Que te renta más, que tengo más gente Vale ¿Y ese coche pavos, tío? A ver... Eh, bueno, busquemos otra partida y olvidemos esta Os digo la clave para ganar Porque si queréis ganar, yo gano, eh La clave para ganar es espabilar Todas a grinder ahí Voy a ponerme el coche este del aderno, a ver Este, tío, este va a ganar la partida Lo juro, voy a jugar super en serie, basta ya, eh Hola, qué guapo este coche, chaval, míralo Está muy plomo, ¿no, tío? Hombre, yo aquí para siempre ¿Qué hora es? ¿Os habéis abrido? Eh, no ¿Por qué? No digas eso, amor, y por dios Toda vez aquí, tío Hola Prillo muchísimo, eh Ya empezamos Va, eh, me cago en los cuernos de Gesulín Eh, de cero, eh Mentalidad nueva, vida nueva Hombre, si estos son unos matados al lado de los otros Es que otros eran unos shockers de mierda, mía Vale, les echo el contrapié Me roban el turbo Pero si es que soy incapaz de darle, tío No, vale Están aquí los tres todo el rato Pasa, me va a morir con todo Gracias, Lisfez Ay, joder, tengo mocos, me cago en las pichas Y yo Espere, espere, espere El bonchito Ay, qué bonito Es mi bonchi Gracias 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 Menos mal que te he chocado ¿Qué haces de espaldas? Pues que así juego De espaldas Joder La partida en la que más han chocado nadie en la historia ¡Ojo! Ya te digo yo que no Bueno, acabo de ver la Ultra S Aquí viene el… ¡Joder, chiquito! No me la esperaba esa Ya está, estoy jugando por los pulgares, tú Ahí la ha hecho bien el tío No me van a enfadar Y esto es gol, eh ¡Eh! ¡Qué empujón es ese! ¡Hijo de puta! ¿Qué coño hace? Me remata encima, después Será hijo de puta ¡Vamos ahí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos ahí! ¡Va padre, va padrusco! Ya nada, ya Claro Vale, 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 vale Tío, ¿por qué cuando ya era pequeño y no fabricaban toboganes? Que se… circulares, tío Toboganes de movimiento, tío ¿Pero qué dices? Es un túnel Solo había un parque de mi zona que tenía esos túneles, tío ¡Joder, me cago en puto! Hay que sacarla… ¡Golazo! 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 El empujón ese de espadre, ¿qué? ¡Oh! ¡Oh! No había quedado esa experiencia Es cuando empecé efectivo y wonder ¡Adiós, Amory! Digo yo, eso… Amory Solange Solange ¿Quién presta? Cuando acaba el directo, cuando andemos al botón de… Tú has fichado a Amory y yo he fichado a Chío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira, Chío, está bien en mí ¡Pita! ¡Uff! Chío, muy mal, pero no está en mi directo Tú me robaste, Nick ¡Ojo! ¡Ahí está! Esos son los vuelos Cuando te pongas 2.0 Cuando te pongas 2.0 Cuando te pongas 2.0 Nada de soportiría que estoy, ¿eh? Te andrán corriendo ¡Ahí está ahí! ¡Ole! ¡Colazo! ¿Hola? ¿Colazo? ¿En serio? Sin querer Hombre, ha sido padre Eso sí que ha sido suerte Mira La típica que pasa y dices, bueno, la doy ¿Qué dices, Raúl? Dando mensajes bonitos al ladro ¿Te oye en mi micro, el taladro? En el directo seguro, pero... ¡Uff! Son un poco... malos Pero lo mereces Te lo mereces ¡Joder, macho! Es que no centráis ni una, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! Sois los autofilets que flipáis ¡Joder! ¡Uy, vamos! ¡Joder! ¡Grinder, cabrón! Sí, sí Sí, sí ¡A la viña ahí! ¡Joder! ¡Joder! No, no, ni te leo, tío ¡Pff! ¡Joder! Es que dice, Ney no... no nos lee Y pone, ¿cuándo enseñas tu cara? ¡Joder! No sé que iba a rebotar, tío Mira, balón centrado, así que... ¡Qué mal! ¡Qué cago en puto! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Es inmortal! ¡Eso es gol, eh! ¡Aaah! ¡Centruscudes! Pues le ha caído en la cara a uno La ha podido sacar por eso ¡Uy! ¿Qué hace? 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 ¿Cómo se ha elevado así? ¿Cómo se ha elevado así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha dejado de empujarme, eh? No, no ¡Hala, hala! ¿Qué está pasando aquí? Voy a morirme ¡Vamos, vamos! ¡Qué chiquito padre, qué chiquito padre, qué chiquito padre, qué chiquito padre! ¡Rrr! Me la han parado Y el... ¡Vamos! ¿Qué coño está pasando, tío? No sé, de repente nos están presionando demasiado Se han venido arriba con el gol ¿Qué? ¿A la voz? Sí Siempre ¡Ojo, gol! ¡Pero por canta! ¡No hay nadie en la portería! Estaba yo, pero... ¿Estáis haciendo el gaviota? O sea, la han metido de chorra, tío ¿Dónde estaba yo? Ya, pero yo qué sé No tiene que estar bajo palos Neidira Greener que me salude, Ignacio Ignacio Ignacio, un saludo de temajo ¡Ojo voy yo! First touch ¡Joder! ¿Qué coño ha hecho? Yo me he repalado, tío Es la lluvia ¡Ojo! ¿Qué hace este inútil? Quedaos en portería y anda Eso, yo me voy a quedar bajo palos No, no, yo voy a marcar el cuarto Ahí está, ahí está Aquí me quedo yo Cabrón ¡Ojo! ¡Eh! Adiós No confía en mí, ahí estoy Si hay que reventar al Niam, se le revienta Tengo que eso no dar, eh ¡No me jodas! ¡Aaah! ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Pero bueno! ¡Eso es imparable! ¡Impafutorable! Mira, lo que le habéis dado ahí Sí, sí, sí Y yo he llegado ahí ¡Madre mía, macho! No, por culpa de carabús Yo estaba viendo la pelota allí y de repente me ha disparado hacia mí ¡Oño, la he entrado! ¡Ojo no hay nadie! No, no tocarla, que pase el tiempo ¡Ey, que lo goleó! ¡Ay, Dios mío! ¡La ganamos, eh, por favor! ¡Ahí estamos! ¡Ale, gigantes! ¿Me has empujado algo? ¡Vamoooos! ¡Simos esa puta cara! Mira, 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 mira ¿Qué ha pasado? ¡A comer pollas! ¡A comer pollas! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Me ha tocado yo así! ¡Sacos de mierda! ¡Mira qué chiquito! ¡Padre! ¡Y qué bonito! ¡Oh, ahora en el último segundo! ¡Sí, sí, sí, sí! Mira mi turbo, tío El punto que se hace el calabuz ¡Gol histórico! ¡Me cago en la puta! Cuatro tiros, cuatro goles Si gano esta, me suben Dos salvadas Estoy en división cuatro Un saludo Luis Un saludo a la vizca voz Un saludo a la vizca voz Uy, yo, guardar repetición Y la voy a llamar a comer pollas Ojo, se me ha guardado pero... Juan Pablo, saludo Juanpa ¡Oh! ¡Por fin este mapa! Por favor, de día Sí Mira mi coche como brilla, tío Ojo, Nelis, que regadita ya. Ya lo veo. ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Tú dijo padre, tío. No, no, menos mal que no le has dado. Y no, que esto está controlado. Ojo. El default no este, el italiano a los cojones. Como sabes que es italiano. Joder, por el nombre. Hola, hola, me la ha liao. Me la ha liao. Uff. Ya, pero igual 10 un clan. Joder, hermano. Vamos, ¿qué haces? Se nos lía, eh. ¡Uno! ¿Neylans? ¿Neylans? Hostia, él no pensaba que estaba tan cerca de la portería. Mira, como iba ahí en plan mirando la partida al balón. Te digo, hostia. Que ya ha llegao. Ha sido culpa vuestra, eh. Sí, claro. Totalmente. A ver, me voy a sentar bien y voy a jugar con las manos, ¿vale? ¿Neylans? Hola. Bueno, bueno. Desconectados. Desconectados, señores. Vamos. Buenísima esa. Nada, la paran siempre, tío. El pulso ese va de pro, eh. Va de maricola retro el chavo. Y va de que no lo cule a chango. No estoy, eh. Seiscientos de pin, mil, un millón. Es que va. ¡Hala! Ya está, gol. Una polla. ¿Por qué no te quedas bajo palos? Pues si me han sacado de la portería, hostias. Sí. Mientras estaba a 500 de pin. Joder. Pero si no vas a 500, ya. Pues claro, tío. Ya, muy bien. Ahora que había vuelto, pero ¿tú no me estás oyendo? Eh, llevan... Estoy diciendo, no estoy, no estoy. Escúchame. Lleva la calcomanía del Mystery Gif, eh. Eh. ¡Sacate mierda! Pero ¿cómo sois tan inútiles? Uno solo se os la ha empujado. Me a gol. ¡Me cago en la puta! Como que esta gente ha abierto muchas cajas. Que tienen los Mystery esos. Y son un clan. Vamos, Calabuz, empate con ellos, tío. Y ganales. Tú solo puedes. Hola. ¿Están los tres aquí? ¡Hala! ¡Hala! ¡Me he avanzado! ¡Hala! ¿Tú queréis dejar de acto filear? Ay, yo no puedo. Mira, mira. Bicicleto, eh. Filipe, tú. ¡Hala! 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 La de coches chocados, ya te lo digo yo. ¡Joder! Sí, ganamos, claro. Pero ahora… Si Calabuz es un autofillet… Sí. O sea, soy el único que está dando balones… Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué vas a dar tú? Mira, toma balón. Y lo que no tengo es turbo desde hace una hora y me está doliendo el huevo. Y yo… Vamos, gol. Eso sí es gol. Venga, toma. ¡Hala! ¡Me cago en la puta! Gol. Vamos, por fin, menos mal. Me cago en esa puto Apache de los huevos, pachitos. Neyla es cero puntos y yo 30. Y me dice que… Pues igual es que no… No te recuerdo de chío. Ah, llevo cero puntos. Qué bien. Va a estar una FF. ¿Qué es FF? Surrender. Final Fantasy. No. Surrender. Por fan. En el LoL. ¡Coño! Que rendirse, me cago en la puta! ¡Machi, macho! ¡Hala! ¡Hala! Qué robot ha tenido que suerte, chaval. Mira, casi si llega a meter eso, vamos. A mí me peta un huevo y medio, eh. ¡Hala! Y me choca, tío. Es que siempre llegan, tío. ¡Joder! Y me choca el otro retrasado de mierda, hombre. ¿Qué? ¿Cómo ha sido todos retrasado de balón? Puta mierda. De que quedar ese puto desgraciado. Voy, voy, voy. ¡Ay, qué dolor! Espera algo. No hay que volver. No, 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 no. ¿Hola? Por no de piel. Tú estoy empujándolos, eh. Joder con empujar. Si a mí... Se lo voy a empujar. No, que es a ellos. Ya te lo digo yo que no. ¿Quieres dejar de darle? ¡Ah! ¡Joder! ¿En serio, tío? Era el gol del empate, tío. Es que ha pasado. Ahí llegan antes que yo. Menos mal. Le he quitado el gol, eh. Bueno, pues ese no. ¡Uh! De milagrito. Hombre, que no. ¡Vamos! No confías en él. Papá. Por favor. Carabuz, sube. No puedo. Que sí, que estoy yo. Que quedan 20 segundos. ¿Quieres subir? ¡Ojo la... ¡Que era imparable! Mirad al tío, eh. Mirad, mirad. Me ha dado un lagarto. Eso se defiende. Me ha dado un lagarto. Otro. Hombre, si me ha caído en la cara. No, pero tienes que echarte más atrás. Ahí. Y la esperas. Bueno, y Ney, las caga la remontada. Es culpa vuestra, me ha dado un lag. Yo sí que tengo lag en esta partida. Ya tengo de FPS y de todo. Yo tengo que abandonar ya los coches. ¿Bicicleta? Y he jugado muy mal. Pero... No quita que marque un gol ahora. Vamos. ¡Joder! Es que no has tocado contra gente muy buena, tío. Y me pone boncha que inútil. Esto es increíble. Hay que jugar dos pa' dos a Snape. Si Grindr se va. ¡Hala! ¿Me da la misma gorra que ya tengo? ¿O me lo parece? ¿Vas a jugar Grindr lo doy o no? ¿Qué hora es? Siete y medio. Siete y treinta y cuatro. Voy a dar una más. Ahora me voy a meter. Saludo, Isabel. Dejaros de coches, dice Monchi. Y vamos a unos tiros. No nos vamos a dejar de coches. Ponchito a los tiros, ¿no? Que eres malísimo. Por ahí te ponen fino, ¿eh, Ney? Por esa jugada. Oh, este mapa se nos da bien. ¿Cuál es? Antes ganamos, ¿no? Nos costó, pero ganamos. Otro clan. Este es el mismo de antes. Otro clan de mierda. Vale, voy a sentarme. Mira, gol. Bien. Con los codos apoyados en las rodillas. Estos son peores que los anteriores del libro. A ver, la gente confía en mí. Sabe de lo que soy capaz. Estos pices y flipan. Joder, es que no puede ser eso, tío. Estaba volviendo. O sea, que nadie esté yendo a ese balón, ni nadie esté yendo a la portería. Yo estaba yendo a tu. Eras tú el que estaba en la portería y la has dejado ahí muerta. No, yo estaba… Si yo soy el que ha rematado ese balón. ¿Cómo voy a ir a la portería? O sea, el que se lo ha dejado para que ellos lo metan. Claro. Lo he visto, lo he visto. Sí, pero es que si no la doy, era gol. Claro. Ah, pues… Debajo a la portería, tío. Así se juega. No. No lo he dicho antes. Se juega así cuando el balón está a punto de llegar. Pues eso. Vamos con la greener, que la meto yo. Ahí está. Madre mía, venga. Gol casi ya. ¡Hala! He visto dos gavietas por ahí por ahí. Sí, hombre, es súper difícil. Pero si era de los centros de esos que casi bajamos, que solo hace falta empujarlos un poquito. Ah, pues… A verlo un pojón. Joder, hombre, es interesante. ¡Adiós! Nada, nada, nada. Me estoy mareando. ¡Uff! Dale, dale. ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¿Meiland? ¿Hola? ¿Qué? Yo voy a tener que quedar aquí debajo como habéis dicho, ¿no? No seas mamón. Vamos al rato. ¡Ojo! Tío, donde hay tanta propiedad voy a ir a observar, ¿sabes? No puedo. ¡Uff! Hay demasiada gente aquí, tío. Es que les encanta ir a para la pelota a esta gente, tío. ¡Eh! Me he fijado a los dos ejemplos. ¿Quieres tener ese corre caminos? Un coyote de mierda. ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, mira que estaban pagados. Si es que tenemos el peor gavío tú en la portería que pueda haber. Sí, anda. ¡Siete millones de salvadas he hecho! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Hay tú, Neylands! ¡Joder! ¡Pita, ya! ¡Salud! No jodas Una bicicleta que se había preparado ahí, papa ¿Pero tú qué te vas a preparar, coyote? Hijo puta y me... ¡Quita! ¡Uy! ¡Hala, si no hago el mío! Ay, pero si, la asistencia mía Gracias a ese toque mágico que le he dado ahí, ahora lo verás Ha salido bien la pelota, mira ¡Dios! Buena, Andrés ¡Ey, qué pedo cachorros! ¿Y qué pedo? Cachorros Pone un onay mamón, así tal cual Joder, ya que no me supo Yo no mamón ¡Miradle a la pelota que haceme! ¡Pah! ¡Ya se fue! ¡Mira, mira! Es que estoy jugando a trolearos, eh No he pactado con mis sus... Me he muteado y sus listos ¿Pero creéis que juego en serie de verdad y ganan esta partida? Sí Es que juego muy bien, eh ¡Joder! Esto me lo creo a veces, eh ¿Y cuando me sale bien la jugada? ¡Dejarla, dejarla! ¡Hala, hola! ¿Qué haces? ¡Quita! ¿Qué? ¡¿Qué haces a la cara?! ¡Ah, voy a meter gol, mira! ¡Centre pa' ellos! ¿Pero qué gol? ¿Y qué gol? ¡Sí, sí, mira! ¿Tú pero cómo es esta mano? ¡Ja, ja, ja! Por sus normales ¿Qué haces? Yo nada, no he hecho nada de hecho, mira Nada y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Deja de hacer el ngolo? ¡Yo! ¡Glinder! ¡Dos, dos, 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 dos! O sea, dos, dos en el minuto de dos... ¡Canguro! ¡Que eres un canguro! ¡No, no, ya, ya! Ahora voy en contra vuestra Es verdad, siempre pasan los goles así, eh Bicicleta Mira, ya, 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 ya han metido gol ¡Qué guachín, tío! Mira Es que siempre la dan, eh Es que estoy un poco hasta los cojones No puedo engañar ¡Vamos, vamos! ¡Me cago en Dios! ¡Hostia! Así que es una bicicleta lo que más te tenía Ja, 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 ja Joder, tío. Es que mira, es jugada. Que no, que no, que hago bicicleta. Ojo dentro de mi padre. Vale, vale. No es más que son cortos y no atacan dos. Abuelo. Si no… ¡Vamos! Me cago en Pachi, tío. Para eso tiene que estar papá aquí. ¿Bicicleta? ¿No me empujes? Gol. Ojalá. Merecido. Me quita el turbo. ¡Hala, hala! ¡Mil de las! ¡Hala! Vamos a meter en la portería a ver si pudo, para ver si la salgo. ¡Joder! Con empujar… ¡Buah! Pues menos mal, por los bellos de Jesús. ¿Y si estás en la portería, Lini? Es que ni una, tío, de verdad. ¿Estoy aquí? ¡Hala! Pero no me empujes. Tú, tú, que no me puedo mover. ¡Chufleta! ¿Empujes? ¿Si nadie te ha empujado? ¡Chufleta! ¡Hola! ¡Joder! Ojalá, la metan. La misma de antes. ¡Oh, la misma de antes! ¡No! Puta va, tío. Casi hago la misma. Tres millones, voy volando por el mapa. Estoy vomitando, señores, vomitando. Quédate, quédate. Ney, ney, vamos a ganar. Va, me pongo salido. Estáis solos, ¿eh? Estoy boca abajo, moviéndome por el mapa, tú. Me están entrando arcadas, tú, arcadas. ¿Nos recibes? Estoy en mi porterío, en la suya. Ojo. Estás en el centro de acá. ¡Hala! ¿Qué hagos? Confiamos en tu ping, Grindr. ¡Joder! Vale, ahora no me puedo mover. Estoy ahora muy serio, ¿eh? Vamos, catar la voz. Como un padre, tío. Ney, hay que defender bien, ¿eh? Sí, sí, sí. No me lo metes ni una. ¡Hala, hala! Lado Grindr, muy a lo random, ¿eh? ¡Uf! Bueno. Vamos. Es que no sale su portero, pero ni por pasta, ¿eh? Que va. ¡Bicicleta! Eso es gol, ¿eh? Eso es gol. Vamos, otra vez. La mente es gol. Fuera. ¡No! Vale. Amigos, animal por ahí. ¿Qué coño? Vale, joder. ¿Qué hacen? Que se están liando. ¿Qué hacen? Voy, voy, voy. Joder. Ojo, que despeje, ¿eh? Vamos. Joder. Se le ha dado. Me cago en... Vale. Bien, 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 bien. Le he molestado. No, ¿por qué no hago doble salto, tío? No, 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 no. Vale. Está los tres aquí. ¡Vamos! ¡No! Está ahí el portero. Tenemos cero nitro, ¿eh? ¿Ahí está? Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! Mejor de mi vida. Lentito y despacito. Ahí está, gol. ¡Vamos! ¡Cocones, tío! Es que malos, ¿eh? Puta zorra, pedazo de tetra tiene. Puta zorra, pedazo de tetra tiene. Menudo centrito de papa. Bien. Ganamos todas. Menos la anterior y la anterior. Eso es porque estamos trolleando. Qué mentiroso. Tres goles, tres albas, tres tiros. Uuuuuh. Uff. Eh, ¿se juega? Sí, ¿no? ¿El inning? Eh, yo salgo. Adiós. Vamos al menú. Juego comandito, uuuh. Vale, nos ponemos super serio carabuz y ganamos todas. Eh, sí. Vale. Sí, porque además yo me estoy jugando llegar a estrella. O sea, yo en dos para dos soy mejor, ¿eh? Porque pienso menos en fallar. Eh, yo pues eso. Vamos a pienso menos en fallar. Vamos a subir de rango. Un saludo. Un saludo, car. ¿Contra el Divai ese? No, aquí hay que jugar bien, ¿eh? Venga, va. Joder. ¿Qué lag? Me ha entrado de repente, tú. Me ha dado un lagazo que flipas, ¿eh? Joder. No, aquí hay que ir. Acá. Vale. Me pones. Mierda. Vale. ¿Eso yo? Me encanta el otro pato. Vale. Le he molestado las marcas. ¿Adentro? Sí. Buah. Vale. Cago en la puta Cuidado con esta contra Me pica la cara ahora mismo Joder Y mucho Hola Ojito con ese hijo de puta Joder Que sinceridad tiene ni Putada tío A estos les podemos ganar No el que ha puesto uno Me tira un pedo y huele horrible Neylas 2017 A vale Ojo con este tío Que hace Lo que hace es no marcar Madre mía Uso tan padre cuando juegas serio Dime que sin comer tío Si sin putos turbos tío Ni yo Estamos jodidos eh Es que Madre mía tío Nos han robado los dos turbos Si si Pero tal cual eh Joder de la gran puta ¿Quién se ha caído? Grinder Que yo flipo La puta mierda de gol No se Todo lo leo De rafita No se que Vas tu no? Si Joder de lo que sí Joder de lo que sí Juego en todo Voy voy Muy grande ¿No? Joder 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 Si consigo controlar el puto balón Y no hago el manco Puta madre Vamos a ir Y que putada Podría haberla rematado mejor ¿Vale? Ese es un hijo de puta tío De verdad Joder Joder ¿Cómo me la lleva tío? Si he llegado yo antes Venga Porque se puede Joder Que veces me dan Tío El sombrero ese es muy feo tío ¿Vamos? No me jodas tío Me ha girado De suerte No Yo creo que están en grupo Y le ha dicho que se la deje Y por eso la ha dado ¿En serio? Pero turbo Cuidado Y gol No Y gol Así que con 0 turbo Es que me cago Mi puta madre No nos entendemos ¿Eh? A ver Es que anoche Estuve jugando con Navarro Y obviamente Subí de rango Imagino que estés puteado Y yo Ladra al mundo Nada Vale Si les dejas hacer sus putas mierdas Más o menos La La lían En plan Solo les Joder Y pensé que rebotaba Macho Cago en todo O sea Más o menos Si les dejas hacer sus toterías Al final acaban liando O sea No te marcan ¿Es que no eran de la portería? ¿Qué coño? Ya Estoy intentando hacer contra Pero no tenía turbo Y yo Ahora mismo te conces No sé Tan aquí los dos ¿Eh? Sí que atacan y defienden los dos Si tuviera yo un turbo Estaría muy guay ¿Qué hace tío? Pero no son tan buenos ¿Eh? Pero las van todas Tío En la puta pared Joder Y me choco contigo Tío Sí, todo el rato ¿Dónde hay que girar? No sé qué Si tenemos que remontar Tres goles Deja lo primero Pues aquí va el primero Qué compachi Joder A estos les podemos ganar Fácilmente a la contra ¿Eh? Fakerinéil Al chat Fakerinéil Vamos ¿Eh? ¿Neil? Sí, estoy mirando Vale, vale Vale, vale Pensé que estabas FK Vale Buena De ser que haya escuchado la llamada Qué puta suerte ¿Qué os pasa? Es que... ¿Por qué? ¿De qué pase, tío, macho? No hacemos buen equipo, Poker Se te oye como el culo, ¿eh? ¿O qué como el culo, tío? Yo te oigo bajísimo Y luego raro Pues espera, que me subo el volumen Ay, qué santo, santo, santo es el señor Joder Ahora cómo me oyes Bueno, algo mejor Nah, ya paso Hijo de puta Gracias ¿Por qué no cae? Perdón, salud ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Os acabicéis Cuches Cocheco Cucha doble por el Poker Joder, es que estaba a punto de estrella, tío Y me bajan a división 3 La estrella de oro Ahí que hacemos uno pa' dos ¿Quién con quién? Porque uno pa' dos, yo no juego, ¿eh? Ah, no vas a jugar Tengo que hacer cosas, tío Ojalá ¿Quién viene? Chotent Sí, invita, invita Y se te oye doble, Poker, también El topo Pues a ver que invita la chotera ¿Dónde está? ¿Eh? A ver a cuánto estoy en individual ¿Qué pasa, tío? ¿Cuándo es el setup? Eh, setup no El unboxing de la casa, en breves ¿Qué es el setup? ¿Cuándo? Eh, no lo sé ¿Pero lo tengo ya de la cara o la mente? Eh, sí ¿O todo no, chota no? Dale, dale, dale Vale, vale, vale Para tus casillas Porque te están pidiendo Roacto Arena Legendaria ¿Qué bien? ¿Seguí en directo los dos? Sí Ah, vale, vale Bueno, más que no he dicho nada Lo incompatible que te da Eh, vas tú, Calabú Sí ¿Ponéis? O los dos Según se quiera ¡Ahora, cargáis! Estela, me cago en todo Ay, mía Me he metido yo ahí Y le ha dado miedo Ahora, me he dado una Una ¿Qué es esto, tío? Me han dado una estela Por no hacer nada ¿Qué bien? En mi canal todavía no se puede ser patrocinador ¿En el tuyo, póker? ¿Póker? ¿En el tuyo se puede patrocinar o todavía no? Pues en uno, miro Estoy reventado En por culo al clan ¿Ahora va al gimnasio, Calabúte? Eh, bueno Todo se verá Me dicen que no me acercan Y me da pereza Casco de turbo, tío Calentamiento este Vamos, que centro, loco Comido polla, eh El de derrape Hola, hola Uf, me la he zampado Vale Me la había zampado Hola, venga Buah, me la he quitao Ok No tenía que haber saltado yo ahí Que el sonido es una mierda Oh, que cabrón No, no tenía que haber saltado yo Tenía que haberme quedado atrás No lo hemos comido los dos A ver, ¿cuándo nos toca el mapa este doblado? El páramo Te ha ganado Vamos 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 Joder, qué hostia me dan la mano Uf, qué golazo A todos los que no confiaban en mí Que sigan hablando Dientes, dientes Adiós, me la como Dientes, dientes Hola Sigan hablando Vamos Vamos Hola Y me choco con él Tío Te la cagamos Voxísimo, eh A par de que le he hecho ahí al revés al hijo de puta Vamos 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 Ay, aman Ay, hombre, me pasó Esparta No, 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 no Vale Puta Joder, madre Vale, vale, vale La justa molestia Puta, vale Putada, ¿no? Está haciendo turbo He movilado seis y nada Habría que jugársela, o sea, yo he ido al bloqueo Hola, hola Hola, cabrón Joder 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 Joder, es que el 3x3 es demasiado, tío Demasiada gente Qué buena Nada, nada, nada Hola Hola, hola Un poco atroxigadores, ¿eh? Joder, adentro Joder, adentro Joder, adentro Joder, adentro Eso es de que siempre que subo no hay alguien en portería, tío Es que he estado con una oreja Hola, hola, hola Igual es el de poker, ¿eh? ¿Está el doble? Sí, se oye doble el de poker Oye, he estado con una oreja yo Nada, no puedo hacer nada La técnica de poner el casco en una oreja, ¿eh? Se usa mucho Ah, qué putada A ver, los dos Están nos remontan Buenísima Joder, qué mal ¡Joder, qué mal! ¡Joder! ¡Me cago en la puta, tío! Joder, es que es increíble Coño, siempre que yo voy arriba Nadie se queda atrás O sea, si vais vosotros arriba Yo me quedo atrás Es que siempre hacéis lo mismo ¿Estás todavía atrás? Coño No, porque es que aquí se rota O sea, hay que mirar dónde están los compañeros Y yo he mirado que estás tú atrás, mira Hola, bueno, yo Lamentable Bueno, mal Va, que se gana, coño Ah, no he podido ¿En serio? ¡Fuera! ¡Fuera! No soco, colabutes Vale, a chuparla Esto les pasa por subir todos Les pasa por lo que os pasa ¿Te lo has dicho o qué? ¿Qué ganamos? No sé No sé Te acabo Buena, buena Confiración de cámara en el rocket O sea, pues el FOBAP, no sé ¿Qué? ¿Para jugar como yo? Lamentable ¡Puf, puf! ¡Hasta la sube, salvo! Hostia, pero ¿Cuántos rangos me han subido? Eh, bueno ¿Cómo sé si subo o no subo? Tengo dos rayas Porque te fijas abajo y ya está O sea, ves aspirante 3, división 5 O división 3 o Si estás en 5, estás a punto de subir Si estás en 1, a punto de bajar Escucha doble, sí, lo sé Es el micro de Pokerini Gracias, Maite, primo Yo no lo escucho A él No todo el rato, pero ¿Ves? Ahora sí Vale, vale, vale Otra vez ¿O qué es? ¿O qué es? No está, ¿no? Oye, ¿habéis salido? No No, lo está buscando Ah, vale ¿Lo has movido o qué? Ojo que yo no estoy amenizado No, tío, está Ah, tío, casco de mapa Ojalá a ellos se les dé como el culo Pollo Estoy minimizado, ¿eh? ¿Te dices? Sí Pues está esperando a que entres Como no entres, te va a echar No me he hecho ¿Desminimiza? Ya, ya, sí, ya estoy entrando Pero está en negro Cargando, macho de la celda Cancelada Joder Bueno, al menos nos hemos perdido el mapa de mierda Ahora sí te va a penalizar, ¿eh? No Hombre Tienes fallos el juego ¡Puedo la mierda! Hola, me está entrando la partida Pero ¿cómo te va a estar? Ahora me pone uniéndote otra vez Cargando, pues eso Eh, ya se me ha Partida cancelada No he sufrido Me ha quitado ya Joder, qué suerte tienes Yo salí para atrás, ¿eh? ¿Puedes salir? Mira el que no te eche No me he hecho Ya estamos aquí Para que no te banees Así que no banean si no te sales Ayer, claro ¿Qué pasa? ¿Y esa risa? Hola ¿Pitín o qué? Sí, está aquí ¿Qué pasa, chicos? ¿Pasa Pitín? Ya lo metemos Eh, vale Vamos a ganar estos señores Coche, coche y más coche Sí ¿Vas tú, no hay? ¿Tú algo? Sí Está el calabuey en el ¿Lo viste? ¡Me gusta grande! Es como el Choten Sí, sí, es otro Es un Choten 2 O Choten 1-2 Hola, hola Pero... Tú eres el pequeño, ¿no? Choten Sí Hola ¡Máquinas, crack, leyendas épicas! ¡Vamos! ¡Wolf! No tú, me piro Venga, hasta luego Venga, hasta luego Te pido Cuidado ¿Qué perro ladrando? Es que no lo compré Teo, hay el Choten, habla Voy ¡Poke, golazo! ¡Oh, qué pena! ¡Nunca, tío! Vale Ah, no tengo turbo Uff, pensé que la fallabas Plan del todo Tienen una furgoneta Sí Quitan ahí Ah, no la pude pillar por debajo Tiene una furgoteta Hola, chaval ¿Por qué Poco no la ha pillado, tío? Porque casi la saco Y casi la saca el defensa Voy Va a ir a marcar el tercero No me fío de estos Joder Hola 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 ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga ahí? Creo que la sacaba yo, eh Creo que la sacaba Yo ya estaba en el aire Y no podía hacer nada O sea Voy Nunca la des pa' atrás, cabrón Ahí Hace una jugada más rara Pero alucinante, eh ¿Qué? Cago en la pelota, hostia, tío Contra las de... Cuenta espaldas Tanto никто O sea, no pasa por lo que te pasa Sí, pero va Venga, ya, en serio, tío Es alucinante ¿El qué? Eso Va, chavales, va, que se gana ¿Tú qué le ha gustado eso? Pa, polla, viejo Buenísimo Hola Hola, venga ya, en serio Tío, es como si volara menos, tío, mi coche Va, choten, va Madre mía, ha ido como una bala, tío Poder, y me choca, quita, hombre Estoy portegeando con el tío ¿Pero qué están haciendo ahí los tres, macho? Joder No tengo turbo Ah, mierda No me jodas No me jodas Se te ha balado ya Pobre, que suerte ¿Qué quieres que haga? Ah, pues fiarla ¿Pero tú has visto cómo ha botado? Que no llegaba Si salto me la como, mira Si salto a por ella me la como No, pues hay que meter un gol No puedo hacer nada, tío Joder, cabrón Joder, de verdad Tienes que espabilar, tío Qué suerte Yo no tenía turbo Uno de los dos Voy yo Joder, puta madre Podría haberla marcado Joder, macho, tú Yo voy a dejar de jugar, eh Hola, venga ya Ah, siempre Uf, qué pesadilla de gente Y no la marco Es que es increíble, tío Y a mí se me va afuera No puede ser Que empujón Venga, empujame más ¿Por qué no? Va por culo Me daría el dedo del gatillo Mira, esto es en la portería Unos tres Unos futos tres 63 coches chocados El hijo de la gran puta Se ha dedicado solo a ir a por nosotros Yo dejo los coches ya, eh Joder Criante 3 división 5, hostia No me han bajado ¿Lo dejas? Yo creo que está la jodada Está ahí Qué bien Voy a jugarme una en indivisible ¿A saludarnos o ya? ¡Tiner! ¡Pero eh! ¡Eh! ¡Ah, no, bueno, 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 bueno! ¡Opa! 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 La familia es llena de mierda, tío Un saludo a todos ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, monchis! Sí, te calabas, tiene pudo de ir ahí, pero bueno De teletransmisión Adiós A todo el mundo A todo el mundo